¿De acuerdo? Así que nada, en perfecto, os doy las buenas tardes y buenas tardes y bienvenidos a la webinar que hemos organizado desde la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés, Universitat Ramón Lluy. Como antes os indicaba, en el Zoom abajo tenéis un panel donde veréis que tenéis un audio, un vídeo, pero habéis entrado sin ese audio y ese vídeo activado. Ese no quiere decir que no os quedamos a escuchar. Tenéis la opción de levantar la mano en el espacio de debates y consultas y os activaré el audio. Esto significa que nos gusta escucharos, ya que no os podemos ver. Así que os animo, si queréis ir apuntando a lo largo de la presentación, pues si os queda alguna duda o consulta o si queréis compartir algo con nosotros, pues estaremos encantados de escucharos. Como os decía también, antes de la pandemia nos reuníamos presencialmente en la Facultad, pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías nos hemos adaptado y os ofrecemos en directo día Zoom los ya tradicionales jueves sociales. Hoy os presentamos a webinar los retos de la inserción y acompañamiento a personas para los técnicos, técnicas de inserción. Hablaremos con dos mujeres directivas que se encuentran en el tercer sector desde hace muchos años, que tienen cargos de responsabilidad y gestionan la inserción de personas con dificultades en el mercado de trabajo ordinario. Por tanto, han captado los últimos cambios producidos y sobre todo la idea es debatir con ellas sobre los retos que los técnicos y técnicas tenéis y que afrontáis en estos nuevos tiempos. Nos acompaña, como no, Desiree García, que es la directora del Diploma Universitario en Orientación e Inserción Laboral. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, tiene un posgrado en Inserción Laboral y actualmente es la responsable del Programa de Formación e Inserción de Cáritas Biocesanas de Barcelona. Hace ya cinco años y ha sido la Consejería de Trabajo como agente para la Igualdad con temas de género. Y también estuvo en el gabinete de la Consejería llevando temas de relaciones institucionales. Así que nada, yo os dejo en manos de Desiree García que os presentará a las dos ponentes de hoy. De esta tarde os doy la bienvenida y empezamos. Gracias Desiree, Sonia, Marina y a todos los que estáis aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria y gracias. La verdad es que has situado perfectamente el encuadre, realmente en lo que respecta a todo el tema de orientación laboral. No es la primera webinar que hacemos, de hecho algunas y algunos nos conocemos, bien porque estáis haciendo la formación, bien porque nos encontramos en entornos laborales y la verdad que siempre hemos intentado ir complementando visiones o ir intentando, no sé si dar respuesta, pero como mínimo compartir angustias. Y bueno, en este formato webinar, con todo el trasiego que nos ha sucedido con la pandemia, algo para lo que no teníamos precedente. Y bueno, poquito a poquito empezamos hablando del mercado laboral, distintas tendencias, con Albert Cañigeral, luego bajamos un poco, qué pasa con el edadismo, qué pasa con herramientas de coaching que nos puedan servir para intentar ayudar a las personas en este acompañamiento. Pero bueno, planteando un poco, bueno, y para empezar el curso, ¿cómo podríamos empezar? Pues yo pienso que a mí me hace especial ilusión, porque tanto Sonia como Marina dijeron que sí, sin pensárselo, y pensamos que era interesante enmarcar a los y las profesionales que estamos en la inserción, y qué cambios necesitaremos también o serán necesarios para nosotros y para nosotras a la hora de poder acompañar y orientar. Antes decíamos así un poco en tono jocoso, los orientadores y orientadoras estamos un poco desorientados también, ¿no? Pero hay una parte de realidad, ¿no? Han cambiado, se han introducido herramientas, ha cambiado algunas realidades, otras siguen igual. Y la verdad que, bueno, lo ha comentado Nuria, ¿no? Venir de la mano de Sonia y de Marina que han estado sobre el terreno, siguen estándolo, ¿eh? Pero han estado sobre el terreno y que además ahora tienen cargos directivos, es decir, dirigen organizaciones, seleccionan técnicos y técnicas de inserción, pues realmente me hace mucha ilusión tenerlas aquí y poder oírlas. Como presentación, Sonia Moragrega es licenciada en pedagogía terapéutica, es posgrado en inserción sociolaboral y también en ciudadanía intercultural, y lleva más de 20 años vinculada a procesos de acompañamiento a personas para mejorar su empleabilidad e inserción. Desde el 2017 ocupa la dirección general de la Fundación Intermedia y actualmente es directora general corporativa. Por lo tanto, y también en otro momento fue directora del área técnica de la Fundación Sur, que también es otra entidad que tiene muchísima trayectoria, especialmente en temas de género, ¿no? Entonces, Sonia, gracias y bienvenida. Presento a Marina. Gracias, Silvia. Y así luego ya os doy la palabra. Marina Arnau es licenciada en geografía e historia en la especialidad de antropología social, posgrado en justicia criminal y servicios sociales. Pero desde el 2012 yo creo que ella misma fue reorientando también sus inquietudes y desde el 2012 hasta el 2020 ha sido directora del Departamento de Formación, Inserción y Prospección en la Fundación Formación y Trabay y es directora de la delegación de Tarracona, de la misma fundación. Y actualmente es codirectora general de la Fundación Formación y Trabay. Con lo cual, como os decía, estamos hablando de personas que pisan el terreno y que lo han hecho desde distintas responsabilidades y roles. Con lo cual, pienso que la visión que nos pueden aportar es mucha y muy importante. Así que yo nada, la verdad que ellas estaban muy, muy implicadas en hoy. Quedamos para que hablaran, para ver, que no se pisaran, que no. Entonces, yo os doy la palabra y la webinar es toda vuestra. Gracias por venir. Bueno, pues, gracias Desiree, gracias Nuria. Bueno, es un placer poder estar aquí con las cuatro mujeres que me acompañan, con las que hemos compartido, Desiree y Marina, muchas horas de trabajo también a través de diferentes programas que llevamos conjuntamente. Con lo cual, bueno, no estoy diciendo que estamos casi en familia, porque tenemos 30 personas, ¿no?, que nos estáis escuchando y con lo cual nos debemos a vosotros, pero para, bueno, desde mi sensación sí que estamos como muy en un espacio como muy agradable, con lo cual encantadísima de estar aquí. No sé yo, a ver, para empezar deciros, yo he preparado una presentación con una lógica de poder explicaros quiénes somos intermedia, cuáles son los elementos básicos de la intervención de intermedia hoy, hacia las personas que estamos atendiendo, sobre todo en este espacio que nosotros llamamos compromiso con la ocupación. Para acabar concluyendo un poco cuál es el perfil competencial de las personas que de alguna manera hoy están orientando o que nosotros creemos que deben estar orientando a las personas que estamos atendiendo y un poco plantear los retos que nos enfrentamos como fundación o como entidad que nos dedicamos a la orientación. Entonces he preparado una presentación de unos más o menos 15 minutos que si os parece bien, pues podemos hacer. Luego con Marina iremos complementando con la parte más desde la visión de la empresa de inserción y con las variedades que quizás hay aquí, con los complementos que puedan haber. Creo que Marina también vas a hacer una presentación, ¿verdad? Con lo cual nos iremos complementando, pero también deciros que casi estamos a vuestra merced un poco también de que nos vayáis preguntando, que queráis saber más respecto a elementos que vayamos introduciendo, porque si no nos podemos pasar mucho rato, Marina y yo, pues hablando y quizás es más la lógica de que nosotras vamos introduciendo elementos y en cualquier momento, por favor, pues nos hacéis preguntas en el chat y vamos parando y contestando y ampliando información porque creo que es la lógica más de este webinar, que podamos ir respondiendo dudas. No sé, Marina, si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo y bueno, primero que todo agradeceros a Desiré por permitirnos estar, por compartir hoy y me siento como dice Sonia, yo me siento muy en familia y la verdad es que también con muchas ganas de escuchar vuestras preguntas y vuestras inquietudes y aprender juntos y compartir. Primero que todo voy a hacer una pequeña presentación de la Fundación y después iremos complementando con Sonia las competencias que en estos momentos pensamos que cualquier persona el mercado laboral actual exige a cualquiera, empezando, no sé, por mí misma también me lo está exigiendo el mercado laboral, compartir un poco lo que hemos aprendido y después escucharos y debatir. Estamos a vuestro servicio. Pues perfecto, entonces si os parece bien empezamos, voy a empezar compartiendo la presentación. Estáis viendo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como veis lo que os decía, intermedia somos una entidad que nuestro lema es contribuir al compromiso con la ocupación de las personas que atendemos por los que no sé si nos conocéis, pero bueno, deciros que somos una entidad que nace en el 2012 fruto de una alianza de tres organizaciones del tercer sector, aquí tenéis el nombre de estas organizaciones, y aglutinamos de alguna manera en un momento determinado todo nuestro saber respecto a la inserción laboral para crear en ese momento una herramienta que nosotros entendimos que debía posicionarnos y ser competitiva en el sector social como una herramienta potente para acompañar a la ocupación de las personas en el mercado de trabajo, especialmente aquellas que se encontraban o se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y lo hacemos como desarrollando programas de formación y mejora competencial, orientación e inserción laboral en Cataluña y en las Islas Baleares. Damos respuesta, con lo cual, a dos grandes grupos de interés, las personas que tienen una necesidad de ocupabilidad y las empresas que requieren profesionales que puedan entrar en sus empresas. ¿Y cuáles son las tareas de fundación intermedia? Nos agrupamos un poco en estos cinco elementos. La atención a las personas, este acompañamiento más integral, la oferta formativa que estamos desarrollando, la intermediación y el soporte a las empresas, las iniciativas conjuntas desde la base de la responsabilidad social corporativa y la aproximación entre empresa y candidatos. Aquí están un poco los elementos básicos de nuestra tarea. Con lo cual, ¿cuáles son los ámbitos de actuación de intermedia? Pues aquí tenéis un poco los cuatro grupos a los que nos dirigimos. Tenemos una intervención muy concreta con respeto a jóvenes y también jóvenes en situación irregular y aquí quizás destaca todo el trabajo que hacemos a través de la marca Star con lo que se llaman los Centros de Nuevas Oportunidades, que compartimos con Marina la gestión de uno de los centros en el Camp de Tarragona. Todos los proyectos de mejora de la ocupabilidad para personas que están en búsqueda de trabajo o mejora profesional. Aquí hay grandes proyectos como la gestión del Proyecto Orienta, del Servicio de Ocupación de Cataluña o otros más de ayuntamientos en concreto. El área de personas en situación de vulnerabilidad y aquí con una lógica del desarrollo de proyectos integrales para estas personas desde lógicas hoy muy amplias. No solo en el ámbito de la ocupación y luego entraré más en profundidad, sino en esta lógica de una intervención más integral y todo el bloque de trabajo con empresa y mercado laboral. Sigo. Aquí cuatro datos de nuestra intervención. Como veis, estamos implantados en toda Cataluña, a excepción de Lérida y la zona de Baleares, con gestión de aproximadamente unos 40 programas en todos estos territorios. En cuanto a indicadores, en el 2020 estuvimos atendiendo a estas 13.700 personas con un índice de inserción en el 2020 de 33,56%. Y si miramos la actividad específicamente de jóvenes, atendimos a 3.731 jóvenes, de los cuales conseguimos la inserción de 1.022 jóvenes y formamos a 2.029. Entonces, sí que hemos destacado un poco el impacto de actividad de jóvenes porque hoy es uno de los de la área de actividad quizás con más proyección. O bueno, como ya sabéis, las políticas de ocupación hay buena parte que están destinadas a jóvenes, con lo cual aquí estamos interviniendo bastante con los jóvenes de Cataluña y Baleares. Muy importante para esta actividad de estas 13.730 personas y conseguir estos índices de inserción que estáis viendo es este conjunto de empresas colaboradoras con las que trabajamos. Imprescindible esta gestión para conseguir que 876 empresas estén hoy colaborando con Intermedia para conseguir este conjunto de contratos que se consiguieron en el 2020. Veis un poco también la proyección de personas atendidas e inserción. Como veis, es lógico, en 2020 bajamos el índice de inserción y todos sabemos por qué la situación de pandemia nos afectó muy claramente con respecto a la ocupación de las personas y con respecto a las posibilidades de contratación de las empresas. Pero si veis un poquito la proyección, desde el 2016 llevábamos una índice de inserción en este sentido sobre el 42-45% y aquí también un poco la proyección de personas que atendimos. También destacar de 2020 una menor atención de personas y esto se debe quizás a la parada de algunos programas por la situación de COVID y también evidentemente la situación de COVID lleva a que muchas personas no hayan continuado procesos por muchos temas que vosotros ya sabéis, inseguridades, miedos, etc. Y aquí un poquito también la proyección de empresas colaboradoras y evolución de facturación. Esto es un poquito para centrar... Sonia, te puedo interrumpir. Tenemos una persona que ha levantado la mano. Vale, genial. Si quieres, sí, Curro Muñoz, te permito que te puedas activar el audio para poder escucharte. Hola, Curro, yo creo que sí que te oímos. Hola, Curro. Ahora tienes el audio activado. No sé si nos escuchas o no, que has levantado la mano. Bueno, supongo que querías intervenir con Mónica por si tuvieras... Ay, con Sonia, perdona, por si tuvieras alguna duda o alguna consulta. No sé si ahora nos escuchas bien o no, Curro. Bueno, veo que no, pues nada, no te preocupes. En todo caso, Sonia, más tarde recuperamos la mano de Curro, ¿vale? Vale, genial. Pero sí, sería hasta la dinámica, que vayáis interrumpiéndonos a medida que tengáis alguna demanda que queráis hacer. Vale, entonces aquí hemos destacado un poco esta parte que decía de Sire. ¿Qué retos hemos tenido que asumir en el 2020? Y ya llevamos un poco de tiempo antes del 2020, desde el 2018-17. ¿Qué retos nos hemos planteado en esta parte más de innovación en lo que es el acompañamiento y la orientación e intervención laboral? Explicaros qué intermedia desde su nacimiento nos basamos en el trabajo de orientación a través del modelo de competencias. Yo supongo que muchos de aquí habréis ya oído hablar del acompañamiento a través del modelo de competencias, que ponen valor más allá de los requisitos y de las personas en su proceso de búsqueda de trabajo, pues su bagaje competencial, aquellas competencias técnicas de base transversal que de alguna manera forman el perfil competencial de la persona. Aquellos puntos fuertes y débiles con respecto a competencias y con lo cual el trabajo y el acompañamiento desde este modelo. Desde identificar qué competencias la persona tiene para poder ponerlas en valor, transferirlas a nuevas ocupaciones. Y no solo desde la experiencia más formal, sino también desde la experiencia más informal o de espacio más privado. Entonces, este modelo que ya llevamos trabajando con él desde su nacimiento y que además yo creo que ya hoy nos acompaña y acompaña este modelo todos los procesos de orientación desde el Servicio de Ocupación o desde otros organismos, como por ejemplo la Caixa, la Incorpora, nosotros hemos intentado darle un paso más a este modelo y por un lado actualizarlo, actualizarlo desde el punto de vista de detectar exactamente las competencias, tanto técnicas de base como transversales, pero básicamente las transversales que hoy son más necesarias en el mercado de trabajo y en la vida en general, desde esta parte más de proyecto personal y profesional, con lo cual hemos hecho un paso en detectar y analizar las competencias que nos pedía el mercado de trabajo con este grupo de empresas colaboradoras con las que hemos trabajado y hemos actualizado nuestro diccionario de competencias. Por esto aquí veis que una innovación que hemos trabajado con profundidad es este diccionario de competencias que significa analizar qué competencias hoy, sobre todo, se basa más en el modelo de competencias transversales, se están requiriendo hoy para las personas que entran en un trabajo y tanto para ti como orientador como para las personas que acompañáis y aquí luego entraré un poquito en detallaros qué competencias nosotros hemos, solo las quitaré, hemos analizado en este sentido. La otra herramienta que tenéis aquí es Intermedia Job, que esto, si nos vamos al cuadro de arriba, lo que hemos intentado hacer es digitalizar el modelo de competencias y crear una plataforma de matching por competencias entre una oferta de trabajo del mercado laboral y un candidato con un sistema de matching por competencias y no por requisitos ni por currículum, ¿no? Y entonces se ha creado esta herramienta que es Intermedia Job, es una herramienta que hemos lanzado al mercado de trabajo pero que también es nuestro gestor propio interno de las ofertas que nos plantean las empresas y de los candidatos, ¿no? Y lo que hacemos es incorporar el perfil competencial de los candidatos que atendemos a la herramienta Intermedia Job, ¿vale? Y lo hacemos por perfil competencial, destacando sus competencias técnicas, sus competencias de base y transversales a través de un sistema de evidencias y también incorporamos las ofertas de trabajo de las empresas, no siempre es fácil, las empresas no todas te piden las personas de ese modelo de competencias, casi muy pocas, pero nosotras a través de los prospectores e intermediadores hacemos este salto a explicar, a traducir esa oferta por requisitos a competencias y el propio sistema lo que hace es hacer un matching por competencias y sitúa de alguna manera los profesionales por este modelo de competencias. Evidentemente esto lo que intenta es superar el currículum y posicionar a las personas con menos oportunidades de poder entrar en los procesos de selección vía currículum, etcétera, ¿no? Básicamente intentamos salir un poco del modelo de requisitos para entrar a un modelo de selección por competencias y además a través de un sistema digital. Aquí tenemos algunos retos que luego os hablaré más de cómo superar la brecha digital para según qué perfiles, etcétera, etcétera, en lo que ahora estamos, ¿no? Y luego también el otro salto, el otro reto o la innovación en la que nos hemos centrado durante este último año evidentemente es poder seguir el acompañamiento y la orientación de las personas a través de una herramienta de orientación online, ¿no? Y en este sentido hemos creado una plataforma de orientación, o estamos creando, ¿eh? Una plataforma de orientación para hacer todo el acompañamiento de las personas y la mejora de sus competencias y de su plan de acción competencial a través de una herramienta online, ¿no? Esto no es un proceso fácil, pero bueno, estamos en ello, la verdad es que tuvimos la oportunidad, ¿no? Y esto también creo que es otro tema que nos caracteriza a Intermedia, esta capacidad de hacer alianzas, ¿no? Como una característica de algo que nos lleva a poder ver y compartir e ir creciendo conjuntamente entre entidades, ¿no? Aquí hicimos una alianza con una startup, ¿no? Que ya llevaba un tiempo, pues creando una plataforma, ¿no? De orientación online por modelo de competencias que se llamaba Enfocat y ahora estamos nosotros trabajando y ampliando y complementando y pilotándola en nuestros propios procesos, pues para que a finales, más o menos, a mediados del 2022 ya sea nuestra plataforma de orientación por competencias y podamos intervenir con las personas desde estos dos modelos, ¿no? Un modelo más de acompañamiento presencial y un modelo más de acompañamiento híbrido entre, pues entre la parte más presencial y la parte más telemática. En este caso, por ejemplo, también IntermediaJob va a incorporar un portal del candidato que plantee también, pues personas que están incorporadas, ¿no? En esta plataforma y que por algún motivo no hacen el matching lo más ajustado posible, pues por algún motivo a nivel de competencias no puntúan, va a dar recomendaciones a las personas un poco para que puedan ir formándose o ir mejorando, ¿no? En alguna de las competencias con las que se ve que no hacen matching y no acaban siendo seleccionadas por algunas ofertas de trabajo, ¿no? Entonces, aquí es un poquito pues donde estamos innovando. Lo que veis aquí ahora es un poquito un resumen de lo que nosotros consideramos los elementos metodológicos claves de la intervención que hacemos, tanto con el trabajo con las personas, con el trabajo con las empresas, ¿no? Entonces, yo ya os he destacado, ¿no? La metodología de intervención desde el modelo de competencias, desde los diferentes perfiles de competencias, el modelo de competencias nos plantea, aparte de la selección que yo os decía de competencias técnicas de base transversales, también clasificar las personas desde diferentes niveles de competencias, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Entonces, es muy importante pues la metodología de intervención que hacemos desde estos diferentes modelos de competencias, ¿no? Situar a la persona como el centro de la intervención y aquí os decía también modelo más integral, modelo más centrado en la lógica de trabajar en el empoderamiento de las personas, con lo cual no solo nos centramos, y esto parece mentira, ¿no? Desde un dispositivo de ocupación o de orientación, no solo nos centramos en trabajar el proyecto profesional de las personas, con lo cual la identificación de esta parte de competencias más técnicas de base transversales vinculadas a la orientación y la ocupación, sino un poquito más su proyecto más personal, desde esta lógica de definición de retos vitales y profesionales, ¿no? Sí que cada vez nos estamos más dando cuenta, ¿no? Que basarlo solo en diagnóstico de ocupabilidad de la persona no es suficiente, que tiene mucho más sentido el hacer un análisis, ¿no? Y una definición de sus esferas más vitales y retos más vitales para dar un acompañamiento un poquito más integral, hasta donde nosotros podemos, ¿eh? Porque hay aspectos de esferas vitales que no nos toca desde nuestros dispositivos, pero si este acompañamiento más integral sí que lo estamos potenciando desde los diferentes proyectos que hacemos, ¿no? Más específicamente para colectivos con vulnerabilidad, ¿no? Y que al menos esta parte de identificación incluya la parte de retos vitales, pero por ejemplo con el colectivo joven es algo muy importante que estamos haciendo, ¿no? Porque evidentemente el reto profesional a veces queda un poquito más lejos, pero en cambio, ¿no? El análisis de la persona desde los diferentes retos vitales en jóvenes es muy importante, porque todos sabemos, ¿no? Que quizás un joven pone más importancia a un reto vital vinculado a la parte más de ocio o relaciones interpersonales y en cambio el reto más vital, ¿no? De formación, pues queda en segundo término. Entonces les acompañamos a identificar los retos vitales y construir un proyecto personal vital donde los retos vitales queden de alguna manera compensados, ¿no? Y luego otros elementos que también consideramos importantes y con los que debemos acompañar a las personas es el tema de la motivación como elemento central. Hoy sabemos que tenemos que ser un puntal de acompañamiento para esta parte de motivación y recuperar, ¿no? Esta autoestima y esta capacidad, ¿no? De que todos podemos y estamos con posibilidades de hacer cosas. Por lo cual, el elemento motivacional hoy está siendo un elemento muy importante. Utilizando también metodologías de mentoring y experiencias de éxito y esto es también muy importante, el hecho de que quien haya superado procesos y haya estado en procesos positivos, pues que acompañe y que nos ayude en esto y por lo cual utilizamos muchos vídeos de experiencias de éxito con las personas con las que hemos intervenido, pues que acompañan a otras personas y utilizamos mucho el tema online para poder intervenir de esta manera, ¿no? Todo el tema de profesionales a más, visitas a empresas, gente que pueda explicar en primera mano cómo es una ocupación determinada y cómo se desarrolla esta ocupación en una empresa también determinada. Esto para nosotros es clave. Toda la parte, y esta vez esto es cada vez más importante, la red de ayuda mutua entre personas, ¿no? Y esto, pues estamos desarrollando experiencias muy interesantes, ¿no? De banco de recursos, etcétera. Ya veis que va un poquito más allá, ¿no? Quizás de lo que pueda ser una intervención muy como nos la conocíamos, ¿no? De una orientación y un acompañamiento a la búsqueda de trabajo. Una orientación más basada en conocimiento del mercado, etcétera, etcétera. Damos una intervención más integral, ¿no? A elementos como aprendizaje de servicio o todo el trabajo de la esfera emocional. Aquí también sabéis que ahora es un elemento muy, muy importante, ¿no? Motivacional, pero también emocional, ¿no? La recuperación casi terapéutica en gestión emocional y en sobreponerte a nivel emocional, ¿no? Con lo cual esto también le damos mucha importancia. Y por qué no también el espectro familiar, ¿no? En la intervención, sobre todo cuando estamos trabajando con colectivos vulnerables, con jóvenes, con mujeres con responsabilidades, pues todo el ámbito familiar también es muy importante ir trabajando, ¿no? Temas de resiliencia, ¿no? Creo que hoy es la palabra que nos define, ¿no? La capacidad de resiliencia que hemos tenido, tanto como trabajadores como empresas, pues cómo incorporamos este eje vertebrador en todo el trabajo que hacemos con la persona. Estas capacidades de resiliencia y cómo acciones, ¿no? Que demuestren que hemos sido resilientes nos podemos transferir a la parte de búsqueda de trabajo y con lo cual para nosotros la resiliencia es algo impresionante y el uso de las TIC, de las nuevas, bueno, de las nuevas tecnologías, pues como eje vertebrador importantísimo. Y con el trabajo con las empresas, muy importante es crear esta cartera de servicios completa hacia las empresas, no solo buscamos ofertas de trabajo, sino que ampliamos un poquito más con estrategias de intermediación con empresas mucho más amplias, ¿no? Que nos permitan conocer mejor qué perfiles competenciales necesitan, que nos permitan conocer mejor qué competencias transversales están pidiendo a sus personas, con lo que os decía, ¿eh? Visitas a empresas, profesionales a mano, y luego a desarrollar programas muy específicos para las empresas, de formaciones más a medida para estas empresas, desde programas de responsabilidad social corporativa, crear procesos de selección por competencias específicamente para, según qué empresas, ¿no? Hacer acciones como speed dating o acciones de visualización con empresa, ¿no? Desde, bueno, nosotros creamos el sello de intermedia, ¿no? Y con lo cual todas estas empresas colaboradoras que nos tienen, que nos acompañan, pues reciben su sello de participación en intermedia, están participando en jornadas de reconocimiento, etcétera. Y luego la innovación que os decía, la creación de la plataforma IntermediaJob como una herramienta más para permitir la igualdad de oportunidades de las personas que atendemos a las empresas a través de este modelo de selección de personas a través de las competencias. Aquí os he listado, pero esto es más complementario, cuáles creo que son las, creemos, y nosotros hemos detectado que son aquellas competencias que hoy por hoy nos van a requerir en el mercado de trabajo, ¿no? Ya conocéis muchas, ¿no? La adaptabilidad de gestión del cambio, el aprendizaje, la disposición al aprendizaje, la autoconfianza y seguridad en sí mismo, la capacidad autocrítica, algunas como capacidad de concentración, pero a la vez de simplificación, la parte de dirección de personas de liderazgo, empatía, gestión del estrés, gestión del tiempo, la parte de impacto, influencia, capacidad de negociación, integridad, pensamiento conceptual, la parte de orden, limpieza y cualidad, prudencia y discreción. Bueno, aquí hemos intentado extraer un poquito más la parte más de las competencias que creemos que hoy se requieren más en el mercado de trabajo, ¿vale? Y bueno, luego aquí lo que he hecho es un poquito extraer los perfiles competenciales que requerimos de un orientador laboral y de un intermediador, ¿vale? Como veis, ¿qué entendemos nosotros? ¿Cuál es el trabajo de un técnico de orientación laboral? Pues es aquella figura profesional responsable del acompañamiento a personas que están sin trabajo o que quieren cambiar de trabajo en este proceso de orientación laboral, ¿no? Entonces aquí tenéis un poquito identificado los puntos clave de este orientador laboral y un poco también las competencias técnicas y transversales que tampoco no voy a entrar porque ya creo que las he ido comentando en todo momento, ¿no? Pero sobre todo destacamos el conocer el modelo de ocupabilidad por competencias y conocer el conocimiento y el funcionamiento del mercado laboral actual, ¿no? Etcétera. Y luego aquí algunas de las competencias transversales pero yo creo que ha ampliado más en la otra de las diapositivas. Y aquí tenéis también el perfil competencial de orientador e intermediador laboral, ¿no? Y aquí sobre todo destacamos mucho saber el conocimiento del funcionamiento y las características del mercado laboral, ¿no? Y saber encontrar fuentes de información respecto al mercado laboral y conocer los sectores de actividad y de las diferentes ocupaciones. Aparte de metodologías de intervención también para colectivos vulnerables y aspectos que tengan que ver más con medidas de responsabilidad social corporativa. Creo que estoy yendo muy rápido, no sé... Es que me preocupa comerme mucho el tiempo pero en todo caso sí que aquí yendo ya a los retos de futuro hemos intentado pues poner bloques de lo que nosotros consideramos cuáles van a ser los retos de futuro de los orientadores laborales, ¿no? Y de la gente que acompañamos a personas en procesos de empoderamiento. Está claro que la transformación digital de las entidades y con lo cual del acompañamiento que hacemos a las personas desde esta mirada más de acompañamiento online y de acompañamiento y de formación online va a ser importante, ¿no? Y por eso ya habéis visto que una parte de nuestra innovación va destinada aquí, ¿eh? De crear herramientas, ¿no? Que nos permitan seguir acompañando a las personas no tanto de forma presencial pero también online. Con lo cual nosotros nos basaremos lo que creemos intermedia que tiene toda la lógica es en esta parte de itinerarios más híbridos, ¿eh? No vamos a descartar en ningún programa la parte presencial porque entendemos que la parte presencial da una riqueza importantísima a la intervención con las personas porque sobre todo si haces parte grupal pues ayuda al empoderamiento y a la cohesión grupal y a esta parte motivacional con lo cual esto va a tener que ser pero tampoco lo descartamos, ¿no? Que haya parte de nuestra intervención que se pueda hacer de forma totalmente online o totalmente, ¿no? De este formato más híbrido. Veis como que lo que destaca más es esta parte de brecha digital que en castellano, ¿cómo se llama brecha? Bueno, es igual. Ya entendéis, ¿eh? Lo que quiero decir esta separación, ¿no? Que va a tener muchas personas con respeto a la posibilidad, ¿no? De poder recibir este asesoramiento pues por dificultades, ¿no? De no conocer, ¿no? Las herramientas online y no poder tener capacidad de usar estas herramientas, ¿no? No tanto conocer es que estamos hablando de las tres cosas, ¿eh? Conocer y con lo cual formarse respeto a las herramientas más online pero también en el acceso, ¿no? Porque hay muchas personas que no tienen ordenador no tienen conexión con lo cual ahí creo que tenemos todos no solo desde las entidades sino desde el país tenemos un gran reto que es cómo salvamos esta brecha digital con las personas que estamos atendiendo, ¿no? También toda la actividad post-COVID, ¿no? Y esto relaciona con la otra el otro globo que tenéis tan grande conocimiento del mercado laboral post-COVID, ¿no? O es igual o el futuro mercado laboral creo que es un reto muy importante que nos emplaza, ¿no? a las entidades sociales que es dar un paso, ¿no? Aquí conocemos el mercado laboral cuáles son los filones de ocupación que van a ver cómo acercamos a las personas que estamos atendiendo a estos filones de ocupación con lo cual cómo avanzamos en formaciones que puedan acompañar a estas personas a entrar estamos pues analizando muchos filones que van vinculados a las nuevas economías la verde, la azul la circular la de las atenciones a personas la digital, ¿no? Entonces cómo las entidades y la gente que nos dedicamos a dirigir ¿no? estos tipos de entidades debemos estar muy pendientes, ¿no? de cómo evoluciona el mercado de trabajo y casi ser un observatorio para poder adaptar nuestra intervención al mercado de trabajo con lo cual los nuevos perfiles que van a salir aquí, ¿no? y cómo tenemos que estar investigando y viendo pues cómo estos colectivos que estamos atendiendo van a poderse adaptar a estos nuevos perfiles y cómo, ¿no? pues les permitimos hacer este salto a estos nuevos perfiles y nosotros el elemento de nuestra intervención desde el modelo de competencias va a seguir desde una lógica de proyectos integrales y desde una lógica también de esta parte que os decía, ¿no? de el acompañamiento más allá, ¿no? de la ocupación y mercado de trabajo y búsqueda activa de trabajo con las técnicas que ya todos conocéis en esta parte más de empoderamiento y mercado laboral pues hasta aquí mi presentación yo creo que me ha alargado no sé si han sido los 20 minutos o 15 minutos pero en todo caso es lo que he hecho te doy la palabra Marina o no sé si Desiree o Nuria queréis No, muy bien Sonia no sé si alguien de vosotros muchísimas gracias Sonia por tu exposición y tu presentación no sé si alguno de los participantes quiere hacerte pues alguna pregunta alguna consulta antes que Marina empiece un poquito a presentar su presentación así que nada os animo si queréis levantar la mano nos mandáis un chat o si no pues podemos continuar con Marina no sé si Desiree tú tienes alguna duda o alguna pregunta No, bueno si Sonia si quieres dejar de ahora así así nos vemos y bueno yo ha sido súper interesante son las 7 menos 20 entonces yo por mi parte le pediría a Marina que continuara y dejamos así cogemos la visión global acabamos esa perspectiva de de orientador y técnico de inserción ¿no? técnica de inserción con la visión de Marina también en empresa de inserción ¿no? Bueno antes de empezar yo solo tengo una pequeña presentación de la fundación pero sí que a mí también me oiréis muchísimo hablar de compromiso como ha hablado Sonia me oiréis hablar muchísimo de trabajo en red de hacer un paso más de avanzarnos no solo de quedarnos en nuestro a ver cómo lo digo lo digo exageradamente obviamente entenderéis de quedarnos en nuestro despacho haciendo de orientadores sino de hacer un paso más en la atención integral de las personas de acompañar en la transformación digital yo de esto voy a hablar muy poco porque ya ya habíamos hablado con Sonia que ella lo haría pero evidentemente es básico y también me ha gustado Sonia cuando has terminado que las entidades que nos dedicamos a acompañar a las personas estamos siendo estamos haciendo observatorio del mercado laboral es una gran realidad nuestros equipos están están constantemente yo creo que que tienen todas las antenas puestas y que bueno como son equipos comprometidos pues estamos de manera constante viendo los cambios en dos meses en tres meses cambiando las formaciones que hacemos o yo estaba antes si me habéis oído los que he llegado en un encuentro y la misma aula ¿de acuerdo? os explico el aula el aula es de formación profesional para atención sociosanitaria es de ayuda a domicilio ha sido peluquería es de ventas y hoy volvíamos hoy volvíamos hoy volvía a estar toda preparada para atención domiciliaria bueno el cambio cada vez que cualquiera persona del equipo detecta una oportunidad una oportunidad que puede que puede evidentemente contrastada con la empresa solo faltaría esto ya es eso nos ponemos a la marcha somos observatorios creo que todos somos buenos observatorios y que nos avanzamos a muchísimas cosas y creo dejarme decir que creo que por parte de la administración sería nos tendría que tener en cuenta como observatorio permanente que somos voy a hacer una pequeña presentación para explicar quién somos vale la voy a compartir no la tengo aquí un momento voy a cerrar voy a minimizar un momento no pasa nada Sonia la tenía abierta pero me imagino que antes ya está ya la he puesto abierta a ver si ahora vale perfecto Sonia muy bien perdonarme no gracias Sonia así vale voy a ir bueno nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que nos fundó Caritas Barcelona hace 30 años nuestra misión es facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas que están en riesgo de exclusión y también tenemos una doble misión que es dignificar la entrega social de los productos de primera necesidad Actualmente a esta misión tenemos que añadir que nosotros entendemos nuestro entorno que nuestro entorno está en medio de una crisis medioambiental y social y entendemos que en el fondo es la misma crisis después veréis en un momento todas las actividades que hacemos como empresa de inserción el 90% están relacionadas con la reutilización y el reciclaje entendemos que para devolver la dignidad a las personas excluidas tenemos que simultáneamente proteger la naturaleza así que trabajamos en economía circular todas nuestras actividades como empresa de inserción y realmente estamos haciendo cualquier actividad que empezamos aparte de generar sitios de trabajo para personas en riesgo tiene actualmente que ver con la reutilización la última actividad que estamos lanzando como línea de producción es hacer compost siempre jugamos y porque entendemos así entendemos que estamos delante de una crisis socioambiental y en la medida que podemos a partir de nuestro compromiso intentamos abordar las dos variantes de la crisis nuestros valores después veréis que hablo cuando ya termine la presentación voy a ir muy rápido de nuestros valores para nosotros son muy importantes y a la gente que trabaja con nosotros pues de alguna manera los compartimos los compartimos y pedimos que sean gente que tenga el espíritu de justicia social que crea en la justicia o en la justicia social perdonadme me estoy equivocando con la C que crea en la solidaridad que sean gente con compromiso que defiendan la dignidad de las personas desde una actitud empática todos nos tenemos que poner en el sitio de los demás y avanzar desde una total transparencia desde una sostenibilidad proactividad y el trabajo en red como decía antes también que comentaba que comentaba que comentaba también Sonia somos un grupo la fundación está en el centro y después tenemos tres empresas de inserción recibáis fundación formación y trabajo robamiga y un instituto de formación solo algunos datos en el 2020 atendimos a 4.400 personas de estas formamos a 585 441 pudieron pasar todo y el año y estar en ERTOS tuvimos ERTOS hasta septiembre tuvimos ERTOS pasaron por la empresa de inserción de estas 441 todo y el contexto del 2020 que vosotros conoceréis bien conseguimos que se insertaran a la empresa ordinaria un 42% y del total de las personas que atendimos conseguimos que entraran al mercado laboral casi 800 perdonad me he pasado de página como os decía tenemos más de 20 líneas de como empresa como somos la fundación pero nuestra principal actividad la realizamos mediante las empresas de inserción y tenemos servicios tenemos más de 20 la mayoría ligados a la recuperación de ropa y de alimentos reaprovechamiento pero después tenemos proyectos forestales tenemos proyectos de limpieza y desinfección mantenimiento restauración estamos en todo este territorio principalmente Barcelona y Tarragona y sí que quería comentaros para terminar esta presentación nuestra propuesta de valor pasa por el impacto social intentamos en la medida de lo posible hacer evaluaciones hacer buenas evaluaciones de nuestro impacto no siempre es posible es una cosa que también requerimos a nuestro personal técnico pensamos y entre comillas exigimos a nuestro personal técnico que tenga muy presente todo el tema de la evaluación y para el tema de la evaluación sigue habiendo un tema histórico en los compañeros técnicos de orientación que es la introducción de datos no hay bastante con hacer el trabajo bien hecho sino todo tiene que quedar muy registrado muchísimo para que después podamos extraer los informes y ver exactamente qué impacto no sólo qué resultado sino nosotros y nosotras que trabajamos con colectivos de alta vulnerabilidad ha tenido nuestra intervención también el trabajo en red el impulso el impacto sobre el equipo veréis después ahora con cuatro cosas que os voy a decir que nosotros siempre trabajamos no creo que tengamos ningún proyecto nosotros solos tampoco estamos en cooperativas muy pocas actividades hacemos nosotros porque como también somos empresa de servicio siempre tenemos que trabajar en alianza en alianza sobre todo con la empresa privada más que con la administración y porque estamos estos súper convencidos que así sumamos como os comentaba antes para nosotros el impacto medioambiental es muy importante en todas nuestras acciones estamos haciendo un paso más para reducir y defender el modelo de economía verde y convertir los residuos en recursos y también bueno el impacto que hacemos cuando trabajamos en red con nuestros compañeros de viaje mediante sumarnos a sus compromisos sociales y medioambientales aportando siempre un punto más innovador aquí os dejo voy a sacar ya la la presentación ¿de acuerdo? y a partir de la explicación tan ahora no vais a ver acurada tan detallada que ha hecho Sonia ellos son especialistas evidentemente ya desde Sur yo una vez releo Sonia las claves tutoriales yo les digo a los técnicos que las tienen que leer no sé si me hacen caso o no ¿de acuerdo? ya sabes que alguna vez te pedí de los pocos ejemplares que quedaban en papel te pedí e intento he intentado que siga muy presente ¿por qué creemos en el trabajo en competencias? creemos en el trabajo en competencias que Sonia como decíamos ha explicado porque todos tenemos competencias nosotros nosotros que trabajamos con colectivos que actualmente ya están excluidos no están en riesgo de exclusión actualmente trabajamos con los colectivos que nos derivan Cáritas y otras entidades ya están en la exclusión pero estos colectivos tienen competencias a lo largo de su vida han adquirido competencias y la labor el acompañamiento de nuestro equipo de orientadores y de orientadoras es que estas competencias salgan a la luz a empoderarles que tengan otra vez autoconfianza y que de cualquier cosa que porque son personas que en estos momentos están en exclusión pero han hecho cosas están haciendo cosas y a lo largo de su vida muchos de ellos inmigrantes ¿por qué no decirlos? han hecho pasos de gigante y esto tenemos que traducirlo en competencias laborales que pide la empresa y les pedimos a nuestros orientadores que hagan este acompañamiento actualmente con el mundo tan tecnificado que tenemos y más que lo va a estar ¿qué es lo que necesita? ¿qué es lo que necesitamos todos? necesitamos personas que no sean robots entonces tenemos que dar valor a las competencias bueno aflorar las competencias básicas y transversales que comentaba que comentaba Sonia aparte de los estudios de la edad de 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 dónde vives lo que va a pedir la empresa lo que pedimos nosotros como fundación son tus competencias para hacer frente a este mundo a esta alta tecnificación y pedimos las competencias que nos diferencian de un robot porque los robots están aquí han venido a quedarse y han venido a hacer de camareros y han venido y esto es una realidad pero no nos tiene que dar miedo las personas tenemos que humanizarnos y sacar las competencias que nos hacen más humanas para ser un complemento el robot tiene que ser nuestro complemento pero la persona que te atenderá con cariño con empatía que te recomendará qué plato puedes tomar eso es la persona la persona que si tu niño no se está sentando bien y le acerta otra silla un juguete esta calidez humana es lo que permitirá lo que complementará a la sociedad tecnificada y igual en técnicas en todas las profesiones que tengan que ver con el acompañamiento a las personas van a haber medios técnicos que bienvenidos sean porque nos van a ayudar pero después las personas son la clave somos la clave y lo hemos visto lo hemos visto yo me gusta utilizar cuando hablamos con el equipo técnico que por cierto todos los años seguimos formando en temas de competencias pensamos que el equipo técnico por muy formado que venga de fuera el tema de revisar las competencias como hacerlas aflorar es lo suficientemente importante como a nivel de formación interna todos los años hay formación en competencias en diferentes niveles desde la gente que lleva menos de un año nosotros a los que llevan cinco o seis años y que han hecho tres o cuatro cursos con marca pero seguimos es un tema muy importante de acompañamiento a las personas con las que trabajamos cuando hablamos en estos grupos siempre y ligado también a la robotización sacamos el término del que estamos en un entorno buca el entorno buca es que estamos en un entorno volátil incierto complejo y ambiguo esta nomenclatura esta definición la sacó el ejército norteamericano después cuando se encontraron cuando se terminó la guerra fría la guerra fría que no entendían donde estaban y esto ha venido el entorno buca está aquí y seguirá aquí entonces tenemos que acompañar a las personas en este entorno y las empresas las empresas también están en este entorno y las empresas cuando nos piden que intermediemos nos piden que busquemos a personas que se sepan desarrollar en este entorno no nos piden a nosotros al menos saben con los colectivos que trabajamos no nos piden un ingeniero de no sé qué a nosotros esto no nos lo piden a otras entidades se lo pedirán a nosotros nos piden personas que saben de dónde vienen pero después de haber estado trabajando con nosotros un tiempo de haberlos acampañado tienen que tener una serie de competencias para hacer en fronte a este entorno a veces lo conseguimos y a veces eso también es una realidad y a veces las empresas nos llaman a veces intentamos podemos pero es nuestro objetivo nuestro objetivo es acompañar a los colectivos más vulnerables a sobrevivir a este entorno y a sobrevivir en el mercado laboral actual y les pedimos competencias que son ahora voy a decir las competencias que les pedimos a los técnicos pero ellos tienen que ser capaces de transmitir estas competencias a nuestros beneficiarios a nuestras beneficiarias porque es lo mismo es lo que decíamos al principio cada uno a su escala pero tenemos que hacer aflorar estas competencias pedimos que la gente y voy a y bueno voy a intentar no repetir me parece que solo tengo igual repetiré alguna tuya Sonia pero voy muy rápido la curiosidad gente curiosa gente que cuando vaya a una entrevista sepa transmitir la curiosidad porque es la clave es la clave del aprendizaje continuo entonces tenemos que preparar a nuestros hay técnicas y dinámicas para ayudar a nuestros colectivos cuando vayan a una entrevista transmitan curiosidad espíritu colaborativo lo que decíamos tenemos que sumar cuando tienes a gente que sabe sumar tú ahora yo hago de directora de acuerdo hago el otro los problemas que te quitan de encima entonces necesitamos gente flexible gente que priorice el proyecto en común que no mire su individualidad su ego los egos en casa porque aquí estamos cada uno desde su perspectiva nosotros en la fundación siempre buscamos equipos muy heterogéneos porque la realidad es muy compleja y necesitamos que se analice desde una determinada edad desde otra desde un color de piel desde un idioma desde venir de diferentes disciplinas la realidad es tan compleja que como más sumemos en la mirada más fácil lo pondremos a nuestros acompañantes no podemos quedarnos en prototipos y los buscamos cuando tenemos un equipo joven enseguida ponemos a gente más mayor intentamos siempre compensar equipos con muchas miradas y bueno y también en muchas miradas crecen hace cinco años las muchas miradas tenían una serie de características todo va cambiando el entorno va cambiando y nosotros incorporamos otras miradas la iniciativa la autonomía anticiparse proponer no tener miedo de equivocarse técnicos que no tengan miedo a equivocarse que pregunten pero que no pero que no que no no se queden con la duda si no están entendiendo algo de su proyecto que pregunten que no tengan miedo a hablar con su con la persona que está coordinando su proyecto la resiliencia transformar las oportunidades transformar las dificultades en oportunidades eso hoy en día ya todos hemos aprendido con el COVID pero los técnicos tienen cuando tienen dificultades tienen que sacar oportunidades otro tema que como fundación nos interesa bueno pensamos que es muy importante la planificación y la orientación por resultados a mí ya me da lo mismo el tiempo donde esté la gente el tiempo que esté a mi gerente de recursos humanos igual es otra cosa pero me da lo mismo la gente donde esté haga lo que haga la cuestión es que sepan planificar bien su tiempo y que después consigamos los resultados esperados y entre medio antes se compraba tiempo ahora ya no se compra tiempo ahora se compran resultados primero el modelo capitalista de producción compró fuerza física después compró el tiempo ahora compra resultados y eso también se lo tenemos que transmitir a nuestros usuarios y usuarias la comunicación tenemos tanto trabajo es todo el entorno tan complejo que nos tenemos que saber comunicar bien comunicar bien entender lo que nos dicen y si no lo entendemos preguntar y transmitir mensajes cortos y claros es para nosotros también y construir relato cada día construimos relato en nuestras fundaciones sin ánimo de lucro y tenemos que contarlo tenemos que contarlo a la gente con la que trabajamos en red a las empresas cada día hay buenas noticias en nuestras fundaciones hay inserciones que nunca te las sabieras que lo hubieses creído nosotros hay donaciones pues de eso se tiene que hacer relato no hace falta hacer marketing hace falta hacer buenos relatos después cada entidad ya tendrá cómo venderlos lealtad a la organización entre el grupo de técnicos yo claramente perdonarme diferencio entre los mercenarios y los que están comprometidos con la organización los mercenarios pueden ser muy buenos y a veces hemos contratado mercenarios para determinados proyectos pero ¿con quién te quedas? con la gente que está comprometida con los valores la gente que cuando que el día 16 de marzo pudiste llamar por teléfono y pedirle favores 16 de marzo del 2019 y tuvimos que pedir muchos favores en marzo del 2019 a los técnicos muchísimos para que la entidad siguiera adelante para que la gente siguiera recibiendo para que montar en dos días en la en la excepción del norte un sitio donde dar comida lo hicieron técnicos de orientación tres técnicos de orientación se lo pedimos el día 20 de marzo del 2019 y montaron el servicio de urgencias de la estación del norte esos son los técnicos comprometidos con la entidad pero no comprometidos con la entidad porque no están comprometidos con la misión de la entidad con los valores de la entidad la entidad es un medio nosotros no ellos sabían muy bien a qué iban y eran orientadores Marina podemos ir acabando para dar ya paso a las dudas es súper interesante se nos ha hecho corto lo que pasa que intentamos ser un perdonarme no, no, no se nos ha hecho corto es muy interesante bueno yo terminaba con la motivación y la empatía y después con la humanidad yo creo que los que necesitamos humanidad que la humanidad nos va entre comillas permitir siguiendo en el mercado laboral que aporta afecto aporta aporta todo esto aporta pasión la pasión eso lo aporta la humanidad que es una mezcla de 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 trets no sé cómo decirlo racionales y emocionales y que tenemos que acompañar a nuestros usuarios a que sean más entre comillas humanos y preguntas y muchas gracias muchas gracias Marina Sonia gracias se nos ha hecho corto realmente estaremos encantadas de venga preguntas comentarios sugerencias todo aquello que queráis intercambiar aprovechando que las tenemos a ambas a Sonia y a Marina yo habéis contado muchas cosas yo os preguntaría justamente Marina lo apuntaba ahora es verdad o sea favores directamente para la implicación de las personas para poder tirar hacia adelante y yo os diría herramientas que las entidades en este caso desde una perspectiva de empresa habéis tenido que hacer también para parar ese golpe para acompañar a esos y esas profesionales que estaban también que no sabían que estaba pasando yo creo que el desconcierto fue el del 2020 fue el año del desconcierto entonces en tanto que empresas ¿cómo habéis acompañado? Bueno ha sido realmente muy muy importante decir esta parte piensa que de estar todos juntos trabajando pues teníamos a cada uno en su casa al menos por lo que se refiere a intermedia mucha parte de la intervención se traspasó a casa acompañamos en la parte más infraestructural de que realmente todo el mundo tuviera las condiciones necesarias para poder hacer su intervención en cuanto a conexión portátil y espacio para poder intervenir pero lo más importante fue el acompañamiento más desde la proximidad desde puesta en marcha de muchos espacios nosotros llamábamos espacios de cura espacios de pues por ejemplo nos conectábamos todos a hacer cafés en unos momentos determinados del día o los viernes del café le llamábamos o el yoga por las mañanas o compañeras y compañeros que tenían alguna habilidad pues había quien nos hacía yoga había quien nos hacía aspectos más de cocina etcétera ya más desde la parte más de encontrarnos entre nosotros para realmente volver a establecer un poco de comunidad y ayudarnos entre nosotros nosotros lo que hicimos es construir todo un sistema de comisiones porque lo que teníamos que hacer en muy poco tiempo era pasar nuestra acción presencial a online con lo cual creamos diferentes tipos de comisiones desde comisiones más de aspectos más de TIC de transformar unidades de intervención de orientación a parte tecnológica hicimos también una encuesta de brecha digital con lo cual intentamos saber preguntando a nuestros usuarios qué conocimiento tenían respecto a la digitalización para acompañar más a las personas y acercarnos más a sus posibilidades entonces hicimos muchas comisiones en este sentido para crear y construir y he de decir que realmente la respuesta en este sentido fue espectacular como decía Marina el hecho de poder la gente que tenía ganas de involucrarse de crear estas comisiones al final todos necesitábamos ayuda para conocer nuevas metodologías de intervención online todas las plataformas que conocíamos class rooms etcétera para empezar toda esta intervención con lo cual espacio de cura más personal incluso bueno hicimos escape rooms online donde nos nos apuntamos para hacer un escape room con esta parte más de ocio cura y tal fue un espacio muy importante y luego comisiones de trabajo para ir avanzando toda la parte más de transformar la actividad presencial a online nosotros la verdad es que estuvimos abiertos siempre porque estamos recogiendo residuos entonces tuvimos que luchar mucho con el miedo de la gente nuestro miedo para empezar con nuestro miedo y después con el miedo de nuestros trabajadores que fueron esenciales esos días porque estamos recogiendo residuos o lavando y después también con el miedo de los técnicos de los equipos técnicos la verdad es que los equipos técnicos se tuvieron que organizar mucho ellos sinceramente hicimos muchas hicimos comisiones para abordar enseguida y ver cómo ayudábamos a los participantes pero desde la fundación nos volcamos más a todo lo que nos estaba pidiendo en ese momento la sociedad a llevar mucha comida a casa de gente tuvimos que en dos días cambiar los restaurantes por comida de colectividades la gente que estaba enferma de COVID y entonces tuvimos que entrar en una dinámica que mirándolo con perspectiva pienso que cuidamos poco a los equipos ellos también es verdad que ellos se autogestionaron pero realmente no llegamos a todo sinceramente hay algunos comentarios les escriben el audio que son largos y a mí me gusta que vosotros le pongáis voz a vuestros comentarios tenemos un comentario de Jacob y uno de Begoña que les he escrito un privado a ver si se animan y os activo el audio porque para yo creo que es mejor escucharos pero bueno a ver si lo leéis y me vais contestando de acuerdo primero Leonor nos ha dado las gracias me ha encantado la intervención felicidades gracias a ti Leonor Gloria también nos dice Marina muchas gracias por hablar con tanta emoción es lo que nos llega y es lo que nos mueve a movilizarnos gracias gracias a ti Gloria así que fantástico a ver si tenemos un mensaje más Begoña venga Begoña te activo el audio eres Begoña Simón vale Begoña si tú misma te activas te abres el audio y ya puedes hablar ya puedes hablar Begoña dinos a ver si te escuchamos el audio lo tienes activado ya lo tienes activo así que si hablas te escuchamos seguro a ver Begoña si nos dices es que no te escuchamos si estás hablando o no porque el audio lo tienes activado seguro vale bueno mientras nos oyes Jacob Jacob nos dice dos cosas vale dice que tiene un par de dudas de acuerdo a ver comentar gracias a las cuatro por esta sesión genial ambas tanto la de Sonia como la de Marina dice me ha encantado el valor que han dado a las competencias transversales estoy interesado en el tema del diccionario de competencias quisiera profundizarlo y conocer más sobre ello claro hablar ahora sobre esto quizás es mucho tiempo ¿no Sonia o Marina? sí sí de hecho claves tutoriales que comentaba Marina ya es una primera aproximación respecto a adicionales de competencia existen varios adicionales de competencias yo no he un segundito que vuelvo a compartir la presentación porque al final de todo la última parte de la presentación yo os he puesto algunas referencias bibliográficas que creo que son interesantes y que Marina y yo hemos extraído el diccionario de competencias que yo os hablaba aún no está publicado con lo cual aún no se puede acceder pero se podrá acceder fácilmente dentro de un tiempo lo que sí que tenéis aquí son tres publicaciones que nosotras consideramos que son interesantes esta eres lo que te gusta 20 competencias contra la exclusión social de Fundación ADECO las dos son de Fundación ADECO y están bastante bien y luego nuevos modelos de clasificación de trabajo que esto también hoy es muy interesante entonces dejamos estas tres referencias y Jacob yo te dejo mi email que es lo dejaré apuntado en el chat ese punto moragrega arroba fundación intermedia polo RG y te dirigís os podéis dirigir a mí perfectamente y hablamos más con respecto a todo el modelo de competencias pero sí que quería en un momento pasaros estas referencias para que podáis pues ver mantener estas tres referencias vale genial muchas gracias Sonia Begoña nos dice que sí que quiere hablar yo le he mandado un privado también Begoña tienes el audio activado así que tú misma puedes hablar seguro que te escuchamos pruébalo Begoña ahora sí ahora ha cerrado el micro ha cerrado el micro ah vale pues espera ahora a ver ahora ahora sí Begoña no 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 he sido yo he sido de Sire digo Begoña ah de Sire perdona digo ya no sé si eres tú o no vale vale pues bueno a veces a corte pero bueno Begoña lo tienes activado yo lo veo porque yo controlo el panel de mandos y tienes el audio en verde con lo cual puedes puedes hablar vale aprovechar ahora que tenemos a Marina a Sonia que pocas veces podemos tener personas con tanta experiencia con tantas cosas que contarnos preguntar aprovechar a exprimirlas que las tenemos aquí ya sé que llevamos un hora y cuarto de webinar que es mejor es por la tarde pero que sepáis que bueno ya tenéis el correo de Marina así que Marina si hoy no lo preguntan seguro que mañana te mandan algún 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 correo no sé si Begoña finalmente se lanza a la piscina y la vamos a oír o no por el chat me dice que sí me dice no me funciona bueno pues no te preocupes Begoña si no te funciona pero quizás lo interesante es lo que nos comenta es decir que ha podido hacer una radiografía con las competencias que íbamos enumerando de alguna manera y que ha podido de una forma un poco rápida hacer una radiografía como profesional que tengo forjado y que he de trabajar un poco más bueno pues esta es la base del modelo de competencias esta parte que creemos muy importante que trabajamos con todas las personas que identifiquen su capital competencial aquel que se ha adquirido en todos los los ámbitos tanto formales no formales como informales que se identifiquen que le pongan nombre que los recuperen en forma en forma de en poder o para poder decir y verbalizar que tengo estas competencias y que lo puedan transferir a cualquier ocupación entonces esta radiografía que decía Begoña yo creo que es lo importante por eso hablamos también de la idea de proyecto de proyecto personal profesional incluso vital esta idea de proyectar dónde estoy ahora dónde me gustaría estar esta es la parte que quizás ponemos en valor y que lo hacemos desde cualquier de los dispositivos de orientación e inserción que tenemos con programas más largos con colectivos con más dificultades pero también con programas más cortos y con colectivos con más posibilidades de ser ocupables yo creo que esta parte de hacer esta reflexión y este proyecto más personal nos sirve a todo el mundo tanto personas con más exclusión como personas que en un momento dado quieres reubicar tu objetivo laboral quieres proyectar un nuevo futuro y a partir de aquí poder parar y hacer esta radiografía que creo que la palabra radiografía explica muy bien lo que queremos hacer lo que entendemos que debe hacer un orientador o un intermediador tanto por la parte más de personas atendidas como la parte más de empresas yo creo que nos quería compartir esto Begoña y yo aprovecho también para poner valor a esta parte que nos decía Begoña Perfecto Sonia gracias por compartirlo tenemos un mensaje de Mercedes que Mercedes es una futura alumna nuestra que se ha matriculado de Sire en el experto o en el diploma ahora no lo sé en internación y orientación laboral dice que se inicia en esta profesión que está muy motivada muy contenta que le ha gustado la presentación y con muchas ganas de empezar el diploma en iniciación y orientación laboral Mercedes nos da las gracias así que no sé si le explícame un poquito cómo o en qué temas del diploma afrontáis estos nuevos retos que nos plantean Sonia y Marina mira yo quería agradecer a Sonia y a Marina porque bueno lo habéis hecho desde una perspectiva realmente muy pasional y profesional pero yo creo que habéis introducido las claves para que muchas personas que están orientando incluso hayan hecho esta radiografía que decíais Begoña Sonia pero también para aquellas que están buscando que quieren hacer esta reorientación de decir quiero cambiar de sector este posgrado nos pasa mucho personas a menudo cansadas quizá del libre mercado y de ver que no acaban de aportar pues bueno hay cierto agotamiento y lo que hacen es una reorientación yo creo que habéis apuntado competencias clave que habéis dado mensajes clave para que todas aquellas personas que se están reorientando que tengan que pasar una entrevista de selección les quede claro que hay que ir con pasión con ganas a equivocarse sin miedo para poder luego solucionarlo y teniendo además una bibliografía básica en la que apuntalarse a la hora de poder autoproponerse para entrevistas en entidades que yo creo que estáis realmente muy bien organizadas con una solidez permitidme empresarial organizacional desde el punto de vista de organizaciones tenéis una solidez muy 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 grande y por lo tanto agradeceroslo habéis apuntado temas que tocamos desde que la inserción es un proceso porque ya se ve cuando estáis hablando ¿no? o sea puede ser un momento puntual es verdad nosotros podemos contar inserciones ¿no? orientado a resultados es decir esta persona ha encontrado trabajo perfecto eso se considera una inserción pero también todo el proceso que se sigue para poder acompañar a esa persona que consiga ese momento puntual y a que sostenga ese trabajo ¿no? entonces esto lo hablamos hablamos a Nuria también de las competencias de cómo hacer esas entrevistas de cómo intentar aflorar currículums ocultos de cuál es el perfil disponible de la persona totalmente de acuerdo en que somos observatorios el tercer sector es un observatorio por lo tanto hay que leer el mercado laboral hay que saber hay que estar atento a qué dice la EPA y qué no dice también qué índices complementan a la EPA porque no están teniendo en cuenta determinadas realidades ¿no? en esto también es muy importante búsqueda de empleo sumándole todos los múltiples cambios que ha habido ahora y prepararnos para videoentrevistas o no bueno cómo lo tenemos que hacer y luego también tenemos algo para mí un lujo un privilegio presenciarlo como es el portafolio profesional las personas que vienen al portafolio deben autoorientarse porque eso genera empatía porque sabes que le estás pidiendo a la persona a la que estás acompañando porque lo estás viviendo en tu propia piel y porque sinceramente tal y como está el mercado laboral con ese entorno buca que decía Marina en constante cambio es que tenemos que autoorientarnos o buscar una compañera o un compañero que nos ayude a autoorientarnos a orientar a ver hacia dónde fijamos qué nos falta cómo complementamos el perfil qué hay de nuevo qué nos gustaría cuáles son nuestros sueños creo que esta proyección a corto medio y largo la tenemos que tener si al final también queremos tener esa capacidad de adaptarnos al entorno estos son algunos de los temas que se tocan hablamos de colectivos de planes de planes y de itinerarios de inserción por supuesto de las subvenciones porque también Marina decía por favor que se sepan leer un doc y que sepan de subvenciones ya no solo es el aplicativo del SOC es que sepan entender qué está ofertando esa subvención cómo vamos a hacer ese proyecto pues bueno en la justa medida y yo creo que dando herramientas suficientes como para que luego se puedan desenvolver pues la verdad es que es un lujo tener aquí a Sonia y Marina y disponer de ellas para que nos cuenten bueno cosas que realmente son importantes así que bueno son las 7 y 21 hemos hecho un récord acostumbramos a ser la verdad podemos acabar siempre bien pero realmente se ha quedado corto o sea os ha quedado cosas por decir yo nada más a Nuria cualquier que estoy encantada que pienso que seguiremos intentando trabajar para que estos jueves dentro del punto de vista de la orientación sigan teniendo temas de interés creo que es importante nos sigan dando herramientas y nos sigan aportando un poco de luz para todos estos cambios que vienen hoy hemos tenido a Sonia y Marina un lujo intentaremos no bajar el listón eso ha quedado muy alto bueno yo comentar dos cositas más que ha aparecido en el chat os enviaré pues hoy es jueves mañana no creo que pueda pero el lunes o el martes sí el enlace con el vídeo ¿vale? porque me lo han preguntado en el chat así que os lo os lo mandaré para que lo tengáis le volváis a visualizar si lo necesitáis o lo queréis compartir con alguien ¿de acuerdo? en nombre de la facultad Pera Tardes os doy las gracias a todos los asistentes de esta tarde de los jueves sociales os esperamos en los próximos jueves que viene presentamos un informe de la Charcha Vives del impacto la formación senior de los universitarios que vuelven a la universidad a partir de los 60 años o sea que será también una webinar muy interesante ¿vale? doy una una especial gracias a DSB por acompañarme otra tarde de jueves sociales y en especial a Soria y a Marina ha sido un placer sentirvos que nos acompañeis esta tarde muchísimas gracias espero veros aviat y nada y un abrazo a todos cuidaros y seguimos en contacto ¿de acuerdo? genial muchísimas gracias gracias y ánimos a todos los orientadores futuros aquí estaremos esperándoos un abrazo hasta luego adiós gracias